En los últimos años, hemos presenciado cómo el turismo en Perú ha superado desafíos con pasión y determinación, consolidándose como un destino turístico internacional. En 2023, experimentamos un notable aumento de más del 25% en el número total de viajes, marcando un hito en comparación a 2022. ¿El secreto de nuestro éxito? Campañas como Perú Ahora, que logró un alcance de 63.6 millones de personas y 1.493 millones de impactos en ocho mercados internacionales. Y Quielo Perú Ahora, que consiguió un alcance de 98.5 millones de personas y 1.9 millones de impactos en 12 mercados. Pero esto es solo el inicio. En 2024, Perú está listo para desplegar una nueva estrategia de comunicación. Nuestro nuevo objetivo es llegar a 61.6 millones de personas y generar 545 millones de impactos en los mercados como Estados Unidos, México, Chile, Colombia, Brasil, Argentina, España, Francia y Alemania. Alcanzaremos esta meta mediante una estrategia de comunicación integral que sorprenderá a nuestras audiencias clave y dejará al mundo diciendo Perú ¡Wow! ¡Suscríbete al canal!